Déjeme Déjeme hacer dinero, ahora que de jefe yo aquí tengo el puesto Solo bajo pan o trabajar el resto de los años que me quedan por vivir Creanme que si me divierto, me gusta enfiestar, me tiro el humo al viento Me gusta cuando me desnudan su cuerpo, una que otra plebe sabe que es así A Los Ángeles directo en mis oficinas, no falta el cuaderno Si quieren me piden y yo los atiendo, todos se me ven de más que in and out Y aunque me miren contento, pero no le busquen faltar al respeto Porque ay si me siento y me pongo violento, para eso es mi gente y para eso estoy yo Y esto es edición especial mi compa Y aquí andamos en código, Flavio Y venimos dejando la marca registrada Y así se oyen las guitarras de la ventaja viejo La familia es lo primero y por verlos contentos siempre estoy dispuesto Nos faltan algunos, pero los recuerdo los llevo presentes, no sean de olvidar Un portugués, lucitano, me miran bailando Cuando voy por el rancho, la banda sonando Plebitas bailando, para eso chambeamos, nos gusta gozar Con filipleino, con quenzo, Rolex diamantado Con forma en mi atuendo, arriba de un Audi me miran Corriendo por todas las calles de mi Culiacán Nunca he sido un buscapleito, pero al que me busquen no pongo pretexto Nunca estoy dormido, siempre bien despierto Y nos miraremos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!